Ha hablado Rubi de que el miércoles le ha pedido visitar una reunión, no sé si sabe o se puede decir en qué términos va a ir esa reunión, si se va a hablar de la venta o él va a salir con otra opción para seguir con el club o con la carta. Bueno, Javi, lo he comentado. Nosotros vamos a exigir soluciones. Soluciones. La solución que no ha llegado durante seis meses es la última posibilidad que nos emplazamos con Joaquín. Sentarnos con Joaquín delante. Repito, no sé si va a ser posible, porque creo que hay trámites en este tipo de actuaciones que creo que a lo mejor no estamos en plazos, pero si no es de manera presencial puede ser perfectamente de manera telefónica. Nosotros le vamos a exigir soluciones, porque esas soluciones que nos, como bien ha dicho Pepe, nos dio él y nos aseguró que nos podría aportar o bien por parte suya o si no con la posibilidad de dar un paso a un lado para seguir dando viabilidad al club a través de una venta, es en la conversación en la que nosotros nos vamos a basar. No hay más. Nos lo ha dicho él, nosotros personalmente. Por lo tanto, si no es capaz de una cosa y no es capaz de hacer la otra, entenderemos que se faltó a la verdad en aquella conversación. Y en ese sentido, si no os convence el resultado de esa reunión, ya sea telefónica o en persona, o sea, me creo que si no se plantea ni la venta y tampoco hay otra solución y sigue lo mismo que piensa que ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros no vamos a participar de eso. Siguiente paso, Javier. En este caso, en este caso, la propia familia a decir que esa es la decisión y, por lo tanto, que la gente, todos los que componemos este club, tengamos y tomamos la decisión de poder seguir o no seguir en este proyecto. Porque no nos pueden abocar a nosotros a una decisión suya que nos lleve a la muerte de todos. Por lo tanto, entendemos que la decisión final no es nuestra, lo hemos entendido siempre, pero también entendemos que también nos tienen que dar una solución ellos, no nosotros. Nosotros no podemos ya poner más soluciones a todo esto. No sé si se sabe cómo está a día de hoy la situación judicial de la muerte de Dadajoz y la jueza ha dado luz verde o no sé si conoce en ese etcétera. No, lo he dicho anteriormente, el juez todavía no ha autorizado. No sé si lo hará hoy, si lo hará mañana, si lo hará… Entiendo que debe ser inminente, porque ya cuenta, como hemos dicho en anteriores ocasiones, con el informe favorable tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado. Entonces, entiendo que la autorización será positiva y entiendo que será en breve. Pero a mí ahora mismo no me consta que todavía esté la autorización. Habéis comentado que el principal comprador se había retirado de esa puja. No sé si hay causas por ello. ¿Ha visto que la familia no tiene la intención de vender, como bien has dicho, Pepe, o cuáles son esas causas? José, buenos días. Yo no he dicho que la familia no quiera vender. Yo he dicho que ya tantas excusas, tantas demoras y tanto silencio me hacen temer que no quieran vender. Espero que eso no sea así. Espero que no sea verdad que no quieran vender, porque ellos verbalizan que quieren vender. Lo que ocurre es que los actos, los hechos, no me llevan a concluir lo mismo que dicen. Eso es lo que he dicho. Y con respecto a tu pregunta, ¿perdona, era al principio? Sí, las causas de la retirada. Bueno, eso yo ahí poco puedo hablar. Hay un inversor que ha decidido retirar la oferta. Básicamente, yo creo que en la noticia que hemos leído todos esta mañana se deduce que es por el desinterés. Quizás redunda en lo que yo estoy diciendo, que parece que estamos perdiendo la vida y vamos a un ritmo muy lento en ciertas cosas y no se avanzan. Pero yo eso no puedo respondértelo porque al final es la decisión de un inversor y sus motivos tendrá y si él los quiere hacer públicos. Pero yo poco puedo ayudarte. De todas formas, has dicho que sigue habiendo interés. Sí, sí. En la noticia he visto que retira la oferta y sigue manteniendo su interés. De hecho, y esto sí te lo voy a decir, cuando retira la oferta, que lo hace, como os he dicho, a través mía hace un par de días por mail, me insiste en eso, en que su oferta queda retirada, que ahora mismo no hay oferta encima de la mesa, pero que sigue manteniendo su interés. Por eso hago el llamamiento final en mi alegato de pedir a la familia que sea razonable, porque todavía estamos a tiempo, entiendo, de poder corregir esta situación. Y si ellos no tienen soluciones, pues no habrá otra que coger esa. Hola, mira, una cosa que quiero quedar clara, bueno, mi nombre es Carlos Navarro, por los que no me conozcan, a ver, estoy completamente de acuerdo con mi interés amigo y compañero, pero quiero quedar una cosa clara en boca de la propiedad, en boca de la propiedad, que no se ha hecho aquí. Y, efectivamente, es cierto que Joaquín Parra nunca ha tenido, o casi nunca ha tenido intención emocional de meter el club. El club era su niño, el club aquí, bueno, el club aquí como podía haber llegado por aquí en la ciudad, y compró un club que en su día tuvo muchos problemas, pero yo no voy a estar aquí para entrar a él. Es cierto que el club le ha dado prácticamente a Joaquín Parra todo, o sea, todo, emocionalmente todo. Yo me conozco bastante bien, y Joaquín Parra, bueno, le ha dado visibilidad, le ha dado cariño, se ha sentido como en casa. Me atrevería a decir que, y estoy casi seguro de ello, que quería más al club que a su propio amigo o compañero. Las cosas, bueno, no han podido ser, la justicia estará para demostrarlo, y lo que tampoco voy a entrar, obviamente. Yo creo que, obviamente, la justicia de este país, y el tiempo pondrá aquí las razones y lo hará. En breve, seguramente, por lo menos lo esperamos todo. Pero hay una cosa que es cierto. Podríamos haber, o sea, se podía haber firmado ese contrato, por así decirlo, ese documento privado, como bien dice la World Club, pero la familia no estaba asesorada al respecto desde su defensa. Quiero decir, la persona que lleva, o la persona que lleva la defensa de Joaquín Parra, no le asesoraba positivamente para que se firmara ese documento, y perfectamente lo ha dado, porque se ha dicho. Entonces, si la familia, que ya vuelvo a repetir, hablo por Joaquín, no ha tenido ninguna intención de vender, porque era su niño y siempre ha querido salir y recortar esto, y seguir otra vez, y venga, y vamos a tirar para adelante del club, y yo salgo y hago y tal, que yo lo pongo firmemente en dudas, porque no creo con los razones que vuelva a pasar, y que desgraciadamente vuelva a pasar esto, porque yo creo que no va a poder ser posible. No le tenemos que vender, o sea, es que no hay actuación, no hay viabilidad económica, no hay nada, tiene que vender el club. Pero también es cierto, que hay que decirlo aquí, y yo no quiero ser abogado del diablo, pero sí que conoce esta familia perfectamente, que no han estado asesorados correctamente para firmar ese documento. Entonces, lo único que os pido es que os pongáis en la situación de la persona, en la situación en la que está ahora mismo suele, y si encima no está asesorado para firmar ese documento, Yo solamente, gracias Carlos, por si acaso no, Carlos, personalmente sabes que te agradezco muchísimo que estés aquí, te agradezco tus palabras hacia nosotros, sabes que en todo esto has sido partícipe de todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo, y te agradezco muchísimo tu presencia. Y solamente quiero decir una cosa al respecto. En la razón que tenga o que tenga la familia, que la podemos entender, lo que no podemos hacer es que esa carga la soporte en 70 personas dentro de un club. Por lo tanto, hemos hecho todo lo posible y por haber durante mucho tiempo, pero podrás entender que por un mal asesoramiento, 70 personas no pueden estar sufriendo tantos, tantos, tantos meses. Creo que eso no es una responsabilidad que se nos pueda achacar absolutamente a nadie que compone el Club Deportivo Badajoz. A partir de ahí, creo que si reconocen que han estado mal asesorados, tengo también la sensación que pueden estar a tiempo de poder reconducir esa situación. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo sé y por lo tanto, por eso hemos dicho, por eso hemos dicho en todo momento, que creemos firmemente en que estamos a tiempo de que el miércoles, Joaquín, nos dé la solución que todos pensamos. Creemos firmemente, creemos firmemente porque no hay otra. Entonces, quería dejarlo claro, Carlos, porque evidentemente has dicho algo muy importante, pero también es de reconocer que hasta aquí, quien ha traído al club navegando en un mar de calma, en un mar de calma, han sido los 70 componentes del Club Deportivo Badajoz. Y eso es así. Sí, 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 eso, claro, en vez de lo he dicho, eso está clarísimo. Entonces, quería dejar claro que no es todo una decisión de la familia, que evidentemente en una situación tan tentada como la que se está viviendo por parte de ellos, pues obviamente tienen que hacer todo, vamos, escrupulosamente legal. Y en cuanto haya el último reclutio, evidentemente no se va, no se va a otro. Por eso te lo agradezco y lo hago públicamente, por eso lo he hecho públicamente, porque quiero que ese reconocimiento, y sobre todo desde nuestra persona, en la que siempre has estado, en la que siempre te hemos tenido, en la que siempre nos has acompañado y en la que hemos notado tu presencia en los momentos más difíciles, por eso quería empezar diciendo claramente que a pesar de que pueda parecer, como has dicho tú, que en este caso eres el abogado del diablo, para nada. En los momentos más difíciles has estado y nos lo has demostrado con creces, por lo tanto te agradecemos públicamente que estés aquí con nosotros y que entendemos que lo que explicas es una sensación, una situación que ha vivido la familia, pero que no nos puede hacer responsables a nosotros, porque nosotros creo que hemos dado el tiempo suficiente, más que de sobra, para que ese mal asesoramiento o asesoramiento erróneo se haya podido salvar a lo largo de todo este tiempo. Sí, quería preguntar a Rupi, que al margen de la reunión de miércoles con Joaquín Parra, que el margen de maniobra tiene el club inminente, me refiero a que, bueno, el próximo fin de semana no hay liga, pero se supone que se fijaría el partido con el Maramontas, que conlleva un viaje, ya se está viendo que hay proveedores que ya no están atendiendo los servicios del club, que el margen de maniobra tiene el club en estos días, aquí por ejemplo al domingo, si se va a poder imponer de un autobús, por poner un ejemplo, el más reciente. Claramente, o sea, es eso. Prácticamente nulos. Mira, yo quiero haceros participar. Has dicho hablar de proveedores. Desde que nosotros estamos aquí ha habido ciertos proveedores que como de una forma lógica han tenido que soportar durante muchos meses, más de un año, esta situación. Nosotros hemos, personalmente, lo primero que les hemos pedido disculpas por no estar a la altura con ellos, porque evidentemente creo que es no estar a la altura con un proveedor que ha prestado sus servicios y que no le puedes abonar esos servicios, porque cualquier trabajo se tiene que abonar. Además de eso, no solo no han estado a la altura o no hemos estado nosotros a la altura, sino que encima tenemos que estar agradecidos, porque en muchos casos han hecho un esfuerzo mayúsculo para seguir prestando ese esfuerzo y ese servicio al club. Nos hemos encontrado en la situación de que ha habido proveedores que ya no podían más y que nos han solicitado que para prestar el resto de servicios teníamos que abonarlo por anticipado. Nosotros durante este mes nos hemos encontrado en esa situación con prácticamente todos, con los que no hemos podido, hemos sido honestos y les hemos dicho que no podíamos seguir más y han tenido que cesar sus servicios. Vosotros sois partícipe de ellos porque incluso alguna de esas empresas lo ha hecho público. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es que no estamos diciendo que la situación se puede seguir llevando, que no sabemos cómo vamos a... el desplazamiento a Majadonda y no sabemos realmente qué capacidades vamos a tener, si vamos a poder tener que ir en el día, vamos a poder descansar en un hotel, no vamos a poder descansar en un hotel, porque la falta de recursos es tan suavemente grave que para que os hagáis una idea yo tuve que llamar a Fernando Vilaplana personalmente tras la anulación del partido de División de Honor y pedirle por favor que como el equipo no había desplazado hasta Madrid, que me reconsideraba la oferta, o sea, perdón, la factura, y que a nivel de cuantificar kilómetros que me redujera esa factura. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Estamos en ese punto. En ese punto. Y repito, no podemos cargar las tintas sobre los proveedores porque los proveedores, como en este caso Fernando Vilaplana o la empresa Vilaplana, han llegado hasta donde han podido, como nosotros hoy aquí. Hemos llegado hasta donde hemos podido. Y creo que lo único que estamos pidiendo es lo que cualquier persona puede pedir. Es una solución a sus problemas, a nuestros problemas, a los problemas de todos. Hemos tenido paciencia, hemos tenido fe, hemos tenido ganas, ilusión. Creo que todos hemos estado a la altura del escudo que hemos llevado. Lo he dicho públicamente y lo seguiré diciendo. Todos. Pero creo que llega un punto en el que cada uno de nosotros cada vez va a pasar por una situación mucho más delicada y en la cual vamos a poder perder todos en lo personal y en lo profesional. Y creo que eso tampoco nos lo merecemos ninguno. No sé si ante una situación límite habría otra vía legal para que el proyecto no se hundiera. Quiero decir, en caso de que la familia no esté por la labor de seguir apoyando al club y estando como está, no sé si habría otra vía legal, como ha pasado, no sé si ha pasado a otros equipos, tampoco estoy muy... No, a mí se me ocurren, José, las dos que hemos sondeado. Que una es la venta, que es la más clara, y requiere autorización judicial, pero como lo habíamos planeado, con la aportación de capital a modo de préstamo al club, lo sostenía hasta que llegara la autorización judicial, y la otra es la aportación de capital, que luego se asumiera en una ampliación de capital, pasando a ser accionista mayoritario. La solución ahora es que venga capital, y esas son las dos vías más claras que yo encuentro. Ahora mismo lo que no veo una solución de ninguna de las maneras es un concurso de acreedores. Aquí lo que hace falta es que venga capital, un concurso de acreedores no te da nada. Te nombra un administrador concursal, te graba además con los honorarios del administrador concursal del club, y claro, un administrador cuando venga aquí y vea la nula capacidad que tiene ya el club de generar ingresos por los problemas que hemos tenido esta temporada, que no viene al caso ahora a recordar qué es lo que ha pasado con todos los ingresos de esta temporada, pues no veo otra que no sea la venta o una ampliación de capital, y en ambos casos lo que es es aportar capital al club. Y a Dupi, en cuanto, has comentado antes, buenas tardes, has comentado antes que estabas incluso hablando con Álvaro y Iván, no sé ellos qué opinan de ello, qué son las últimas noticias que tenéis sobre ello. Perdón, no te... Comunicación directa, hemos estado constante en contacto con ellos, hemos tenido una reunión presencial hace muy pocas fechas con ellos, muy larga, en la que hemos intentado encontrar soluciones, ellos son un canal de comunicación evidente y claro, y ha habido muchas interferencias en esos canales de comunicación, porque durante una fecha el interlocutor ha sido Álvaro, luego posteriormente asumió Iván, incluso Carmen también ha asumido esa responsabilidad. No podemos obviar la realidad que ellos forman parte de la familia Parra, pero quien tiene la última palabra y quien es el máximo responsable de todo esto es Joaquín, es Joaquín, y creo que es el que nos tiene que dar la solución. Nosotros entendemos que ellos, por lo que sea, porque puedan o no puedan, porque puedan convencer o no puedan convencer, pero ya no es, ya no estamos en tiempos, ya necesitamos soluciones, y repito, creo que durante este tren, este proceso, ha habido muchas paradas en las que nos hemos podido bajar, pero nadie se ha bajado creyendo firmemente que al final la última estación estaba la solución. Entonces, como prácticamente ya no queda tiempo, creo que es lícito por nuestra parte exigir que esa solución aparezca. En forma de, repito, nosotros ahora mismo queremos solución, exigimos la solución a todos y cada uno de los que hemos llegado hasta aquí, y no sabemos si puede ser a través de la venta, creemos firmemente que no puede ser de otra manera, puesto que Joaquín siempre nos indicó en la reunión que yo tuve, en la llamada que yo tuve con él, que las soluciones las tenía él, evidentemente Joaquín sigue en una situación de libertad, o sea, de privacidad de libertad, y por lo tanto, muy probablemente él no nos pueda traer esas soluciones, eso nos lo dijeron también, tanto Álvaro como Iván, en nuestra reunión, y por lo tanto, si él no nos puede dar esas soluciones, tiene que venir alguien a dar las soluciones al Club Deportivo de Abajo. Con respecto a lo del acto comunicativo, ya la última, ¿están trabajando directamente codo con codo? Porque todavía está, no sé si sigue siendo el presidente del Club en funciones, pero no sé si está trabajando codo a codo con vosotros aquí en oficina, o solo un acto comunicativo con la familia... Bueno, ellos están en su residencia, nosotros le mantenemos informado en tiempo y en forma de absolutamente todo lo que sucede, cualquier cosa que hemos tenido que vernos en persona, como os he dicho antes, hemos fijado un punto donde encontrarnos, y ya os digo, no tiene presencia física, pero bueno, nosotros como profesionales de esto, al final es la propiedad y les mantenemos informado de todo. Buenas, muchas gracias a todas las citaciones, en primer lugar. Pepe ha dejado claro que la venta es la única solución, o la ampliación de capital, que vosotros no apoyáis, no de ir al concurso de acreedores, si el miércoles o no hay reunión con Joaquín, o hay reunión, pero no veis ningún avance, ¿qué pasa? O sea, habéis dicho que la situación con los proveedores es la que es, ¿cuál sería el que habéis dicho, que si hay una exopositiva, de alguna hora después me lo explicáis, pero si no, ¿a dónde vamos? Sabemos todos a dónde vamos. Esa es la realidad. Todos sabemos dónde vamos. Y no hay que ponerme un paño caliente. Esa es la única realidad. No hace falta que me pagas esa pregunta. Te la puedes contestar tú, te la puedes contestar tú, me la puedo contestar yo, no la podemos contestar todos. He dicho claramente que los recursos del club no existen. No hay. No hay más. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde nadie ha querido nunca. Nosotros, la plantilla, y cuerpo técnico, pero fundamentalmente la plantilla, a través de sus capitanes, están al corriente de absolutamente todo. Nosotros le hemos mantenido, le hemos hecho partícipes de todo. Creíamos que era lo más honesto, lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo, y lo haremos, en este caso, si tenemos la oportunidad. Ellos son consecuentes con todo lo que han hecho. Ellos son los que nos han dado fuerza, en muchos casos a nosotros, de seguir remando. Nos han dado una demostración de querer. Luego, es fútbol. Pero no hay ni un reproche a nadie. Pero repito, no primera plantilla. El femenino, el femenino está teniendo una demostración, a pesar de las dificultades, de las muchísimas dificultades, porque quizá ellas están padeciendo estas dificultades mucho más. Ayer estaban compitiendo en Extremadura, ganando 0,4. Cero reproches a nadie, porque no se les puede poner ni un reproche a nadie. La plantilla necesita soluciones. Las plantillas necesitan soluciones. Todos necesitamos soluciones. Y hasta aquí hemos llegado con la esperanza de que nos las dieran. Ellos están abiertos en un mercado de enero. Imaginaros lo que puede ser para cada uno de ellos, para sus familias, para sus situaciones personales, saber la situación que estamos viendo y que llevamos viviendo seis meses. Y como nos dijeron en una reunión, ya no hay más. Ya no hay más. Nos lo dijeron en una reunión. Ya no hay más, señores. Ya no hay más. Es cierto, ya no hay más. Y hemos seguido creyendo, empujando, pero ya no hay más. Por lo tanto, ¿cómo van a estar, Javi? ¿Cómo estamos? Tenemos los derechos federativos bloqueados. Arrastramos un montón de situaciones dificultosas para un club como el Club Deportivo Bajajos. Todos hemos venido a otra cosa. Absolutamente todos los que estamos aquí hemos venido a otra cosa. Pero nos hemos adaptado. Hemos creído. Hemos sufrido. Pero creo que, como le he dicho a Carlos anteriormente, creo que nuestra mochila ya está llena. La de todos. Y creo que no nos merecemos seguir cargando con algo que no podemos cargar nosotros. Porque no nos corresponde. Porque la solución yo no la puedo dar. Porque si la solución, os lo puedo asegurar, y eso que quede muy claro, si la solución pasa porque estos tres señores que están aquí arriba mañana no están en el club, mañana no estábamos en el club. Nuestro compromiso con la plantilla, nuestro compromiso con los técnicos, lo hemos dicho no hoy, lo hemos dicho siempre. Si la solución pasa por alguno de nosotros ponerla encima de la mesa, la vamos a hacer. Pero es que nosotros, por desgracia, no pasa por nosotros la solución. Por desgracia, no pasa por nosotros la solución. Y a partir de que cada día pase, menos va a pasar por nosotros la solución. Entonces, no queremos engañar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo haremos. Y por eso hoy estamos aquí con nuestra gente, con nuestra gente, con nosotros. Somos iguales. Nos jugamos lo mismo. Estamos con ellos, apoyados, respaldados, no solo por ellos, por todos los que están detrás de ellos y de todos los que están detrás de nosotros. Los sentimos, hasta aquí hemos llegado. Y no podemos más. Necesitamos algo más. Vale, pues si no hay ninguna más, vamos por... Ah, por ser la última. ¿De qué se ha llamado, por ejemplo, poco a poco la pregunta? La última. Con respecto a... Vamos a hacer el trabajo de la prensa, salió también los últimos días. Incluso se ha dado por redes sociales de esa reunión, no sé si habéis hablado, se pudo dar en zafra, de la familia, con representantes de la... Que podía ser comprobado hasta el momento. No sé si era cierta, no era cierta. No, esa es una reunión, esa es una reunión de la familia con nosotros, que es la que te he comentado anteriormente. Nosotros estuvimos reunidos por alrededor de cuatro horas en zafra con Iván y con Álvaro. Curiosamente, pero bueno, esto ya... Curiosamente, no lo sabía nadie y bueno, lo sabía todos. Bueno, eso no vamos a entrar a debatirlo, ¿no? Pero fue una reunión en la que nadie lo sabía y volvíamos de allí con WhatsApp y con llamadas diciendo oye, una cosa... Pero bueno, no pasa nada, no ocultamos absolutamente nada. Esa reunión se produjo y esa reunión, como os he dicho anteriormente, salimos de esa reunión con la sensación de que había sido muy buena, con la sensación de que habíamos dado pasos al frente, pero hoy estamos aquí. ¿Qué ha cambiado? ¿Hace nada? ¿Hace precisamente poco, pues ha cambiado lo que creo que vosotros ya habéis visto esta mañana en el periódico hoy, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. Ha cambiado eso, ha cambiado que no avanzamos, ha cambiado que, bueno, que trabajamos en una línea en la que vemos que siempre nos tocamos con un muro y en la que ese muro al final se nos pone a todos, a siempre a los mismos. Entonces, es muy duro, es muy duro, repito, es muy duro. Quizá a lo mejor, y os lo digo de corazón, estos tres que están aquí enfrente, que podemos estar pasándolo mal, pero no podéis imaginaros las dificultades y lo mal que lo puede estar pasando quizá otra gente que está viviendo la situación del club. Bueno, ha cambiado que no hemos avanzado, José, y como no hemos avanzado necesitamos avanzar. Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.